Para mí lo más importante en esta administración fue que la problemática ambiental se volvió un común denominador para todos los ciudadanos. Ya no es un tema solamente de los ambientalistas, de los activistas, de los políticos o de las personas de la academia. Es del ciudadano común y corriente que ya siente la necesidad de apropiarse de un territorio para garantizar que entre todos tengamos una mejor calidad de vida. Yo me siento orgullosa del CIATA. Este proyecto es de todos y para todos. Y sé que faltarán muchos años más en los que muchas variables meteorológicas, ambientales, van a ayudarnos no solamente a salvar la vida de los habitantes, sino a conservar la calidad ambiental de este territorio. Si uno pudiera resaltar qué hemos hecho en el tema ambiental en estos cuatro años en esta ciudad, yo pienso que el manejo de residuos ha sido una cosa impresionante. Es decir, el PGI regional que hemos tratado de actualizar, que le hemos buscado un horizonte, que le hemos buscado metas, para esta región es muy importante. Porque el desarrollo, inclusive a veces de una región, se mide en su generación de residuos. En temas de gestión de riesgo, que es mi área y donde he trabajado estos últimos cuatro años, yo creo que también hemos crecido mucho al apoyar a los municipios en un tema tan sensible. Porque finalmente la sostenibilidad ambiental también depende de los movimientos en masa, de las inundaciones que tenemos, apoyar los municipios, conocer el territorio, tener la capacidad técnica para afrontar esas situaciones, también ha permitido y ha reducido mucho los niveles de amenaza y riesgo que tenemos en el Valle de Aburrá. ¡Gracias!